Este domingo, un grupo de migrantes africanos y haitianos llegaron a la comunidad de El Tamarindo, en Carazo, y fueron auxiliados por los pobladores. Sin embargo, horas después, oficiales antimotines llegaron a la zona y se enfrentaron a los pobladores que intentaron impedir que los migrantes fueran apresados. Mi colega Danae Vilches bajó hoy hasta esa zona y nos acompaña para contarnos la historia. También está con nosotros Marta Crancho, coordinadora de Micas Migrantes. Danae, Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Danae, acabas de regresar de esta comunidad de Carazo. Contanos cómo era el ambiente hoy ahí. Pues mira, hoy el ambiente era un poco de su sobra. En cuanto nosotros llegamos, la gente se acercó, comenzó a preguntar quiénes éramos y nos comenzó a contar qué era lo que había pasado. La gente está con miedo de la policía, del ejército, porque hay patrullas y rondas todo el tiempo. Lo que ellos dicen es que ellos auxiliaron a los migrantes porque les pareció un acto humano. Bueno, venían ahí niños menores de un año, mujeres embarazadas, mujeres enfermas, personas que ni siquiera tenían zapatos. Entonces ellos se organizaron para brindarles comida, brindarles, qué sé yo, primeros auxilios. Y un grupo de policías les dijo que iba a llegar una brigada médica a ver a estas personas y los llevó a la iglesia evangélica. ¿Cuántos migrantes eran más o menos o dijo la población que había? Dicen que había entre 25 y 30 migrantes. ¿Y estos se trasladaron cómo hasta la zona? Porque vienen de la frontera con Costa Rica. Lo que ellos dicen que los migrantes les relataron es que ellos fueron traídos por un coyote. El coyote los dejó en las costas de Mazapa, que es al lado de la boquita, y que les dijo que ahí era Honduras. Obviamente los migrantes no tienen ni idea de los tiempos que se necesitan para llegar a los países, etc. Entonces ellos supusieron que estaban en Honduras y comenzaron a caminar. Y luego se encontraron con algunas personas de la comunidad y les dijeron que estaban en Nicaragua. ¿Y qué fue lo que pasó luego? ¿Llegaron oficiales antimotines? ¿Hubo violencia? Este grupo de policías que no eran antimotines dijeron que iba a llegar esta brigada médica y los llevó a una iglesia evangélica. Ahí estaban dormidos la mayoría de los migrantes. Las personas de la comunidad dicen que ellos estaban cocinando. Y que de repente les dijeron, sí, ahí viene la brigada médica, pero que en realidad lo que era era un bus lleno de oficiales antimotines. Y que entraron con violencia. Comenzaron a agarrar a las mujeres del pelo. Entonces los pobladores se intentaron meter y hubo violencia. Hubo balazos al aire, hubo bombas lacrimógenas. Y pues muchos niños, muchas mujeres fueron afectadas por eso. Veamos algunas de las declaraciones que te dieron pobladores de las zonas que recogiste hace unas horas. Ya esa hora los sacaron porque se pusieron, pues los muchachos de aquí se pusieron para que no los sacaran. Pero esos venían con todo el mero de aro. Vino un policía, se paró, no quiero violencia, traigo permiso, aquí nadie manda. Y se metió y lo sacó. Y no lo sacaba como gente, sino como un animal. Tiraba a los niños entre las casetas de esos chunches, las tinas. Que dice que él cachó uno, si no lo hubieran matado. Cuando yo me corrí, sacaron ellos a todos los negritos. Nos agarraron y los tiraban como perros. Y los pateaban. Las muchachas enfermas las agarraron del pelo y de rastra las llevaban. Y las mataron. Y llegando a la muchacha que estaba enferma. Y llegando a... Y no quisieron. Sí, y así las sacaron. Y después fue y se que agarraron a otro muchacho. La muchacha que estaba golpeada, también lo agarraron, mire, lo botaron al suelo. Lo patearon y lo agarraron a golpe. A la muchacha le dieron aquí. Al otro muchacho le dieron en el ojo. La gente del Tamarista tenía todo su... La gente pues le estaban brindando su comidita allí. Ellos, todos los africanos le estaban dando su comida. Y estaban comiendo ellos. Y ahora ellos se agruparon y llegó a los tumultines y comenzaron a agarrotear a toda la gente. ¿Y usted estaba ahí? Sí, yo sobre la avenilla pues del mar buscar la vida. Y me agarraron inocentemente. Me agarraron y me enchacharon y me agarrotearon. Y me botaron al suelo. Y si usted viera cómo me hicieron. Son unos bárbaros esas gente. Son unos ingratos. Los otros estamos de acuerdo en que ellos pasan a su lugar, que van a ellos a su destino. Eso es lo que queremos nosotros. Porque los pueblositos, en su lugar dicen que están ellos. Están en una guerra también y están aguantando hambre ellos. Porque como humanos que somos nosotros, ellos también. Como corazón tienen ellos, también tenemos nosotros. Y por eso nosotros lo que queremos es que ellos cruzan a Estados Unidos, que no van a su destino. Los niños pasaban corriendo, miren. Y les pasaban las bombas, bam, bam, bam en las patas. Tiros al aire, bam, bam, bam. Es una guerra. Era una guerra que había. Era una guerra. Sí, esto fue duro. Esto fue una guerra en vivo. Y por gracias a Dios, estamos vivos. Y fíjense que todos ellos los echamos en iglesia. Y comida. Y dijo que no. No, dice que no hay comida. Hay que llevarlo ya, dice, para su país. Porque ellos aquí no andan haciendo nada. Ah, andan enfermos. Si ustedes no pueden estar haciendo nada, ¿por qué andan enfermos ellos? ¿Cómo andan enfermos ellos? ¿Cómo saben ellos? Están enfermos. Ellos no saben que está fuera. Yo no soy de este barrio, pero yo estoy apoyando. No soy de aquí y tampoco no vamos a votar. Por ese señor no vamos a votar, porque esa es una gran groserilla. ¿A dónde está el cristianismo de ese señor? ¿Dónde está? Es un pecado como andaban las pobres gentes ahí, con unos niños tiernitillos, ¿no? Porque daba pensar, nosotros corríamos y a buscarles agua, a llevarles comida, a llevarles su bocadito de alguna cosita, ahí quedábamos. Los más pocos que teníamos, corríamos a verlos a ellos a esos bajos. Porque hasta una mujer aquí hasta ropita les llevó, porque descalzos andaban. La gente más ingrata. No son gente, son animales, son bestias. No sé qué clase de gente se tiene esa gente que está ahí. Pior que la guardia. Pior que la genocida de antes. Sí, te viera. Esos jueves, daba horror ver eso. Y comienza la lagrimosión, bomba, hasta coca, hasta tiros tiraron ellos. Sí, te viera. ¿Cómo se puso eso allí? ¿A dónde está el amor y paz que dicen que tienen sobre los humanos, que no son humanos ellos? Y ahí le digo yo, así no se puede vivir en este país. Le digo, qué violencia más grande le dio. Ese es pecadito ante Dios, le digo, porque Dios está viendo lo que uno hace, lo bueno y lo malo le dio. Sí, todos somos andinistas, pero ahora con eso que hubo, nadie le va a dar el voto. ¿Por qué? Sí. Por lo que han hecho. Esa es una injusticia lo que han hecho con la pobre gente. Agarrar a esos niños, volarlos como perros. Agarrar a esa gente y muriéndose de hambre. No, eso no se hace. Hay que tener que ponerse la mano en la conciencia. Marta, estamos ante un nuevo episodio de violencia oficial contra migrantes y contra pobladores que se han solidarizado con ellos. Efectivamente estamos ante eso. A nosotros lo que nos preocupa es que ya este es un tercer incidente comunitario, digamos, para ponerlo de alguna manera. La muerte de los migrantes en el río Zapoa, la situación en San Juan del Sur con la profesora y ahora la situación en esta comunidad. Es importante identificar que en la medida en que se toman más medidas represivas en la frontera, en que la barrera supuesta de protección y defensa del país es mayor, en esa misma medida, los mecanismos que utiliza el crimen organizado y los traficantes de personas ponen en mayor riesgo a la población migrante. ¿A qué crees que se debe esta respuesta oficial tan violenta contra los migrantes? No la entiendo, no le encuentro ninguna lógica especial, ni aún pensando en que quieran quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos, porque creo que en general la política de los países de la región centroamericana es quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces es un poco desentona muchísimo de la política que sigue Panamá, de la política que sigue incluso Honduras o Guatemala, en torno a cómo atender y resolver el problema de la población migrante, mayoritariamente haitiana o africana en este momento. Nosotros somos una región que ha dado migrantes, es decir, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos han hecho la ruta hacia Estados Unidos, pasando por México, ahora también buscan países europeos, principalmente España, pero esto es súper novedoso para nosotros, por decirlo de alguna manera, el hecho de que migrantes desde África lleguen hasta la zona. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta migración? Las causas históricas de esta migración, porque no es nueva, sino que la magnitud es la que es nueva. Desde hace muchos años aquí había una migración de nepaleses, de otras regiones de la misma África. Lo novedoso es Haití, porque sí había población migrante del cono sur, hace 10 años, por decirlo de alguna manera, y había migración de cubanos en los últimos 5 o 10 años. Ahora bien, ¿en qué consiste la contradicción? La contradicción consiste en que nosotros somos un pueblo migrante y tenemos una política antimigrante, para ponerlo, digamos, en blanco y negro, lo cual es contradictorio con la tradición histórica hospitalaria de Nicaragua y con la situación que todos nosotros hemos vivido al interior de nuestra familia, que requerimos de solidaridad cuando nuestros migrantes están fuera de nuestro país. Por tanto, la política actual que se está teniendo contra los migrantes africanos y haitianos es una política antimigrante y en la que se deslegitima la solidaridad. Dana, nos comentabas que había gente en estado de salud precario, que había niños. ¿Qué se sabe? ¿Qué te contaron los pobladores del estado de salud de estas personas? Pues, ellos hablan de personas sin ropa, de personas que tenían días de no beber agua o de no comer. Hablan de una mujer, inclusive, que estaba ardiendo en fiebre y delirando. Y hay videos que ellos mismos grabaron en donde ellos están auxiliando a la mujer. Hablan de bebés, por ejemplo, de uno o dos meses en esas condiciones y de mujeres embarazadas, pues, que también estaban ahí. ¿Hubo alguna respuesta oficial de las autoridades locales en Carazo sobre este hecho? Pues, no. En realidad, la única respuesta que esta gente ha recibido, al menos, es esa agresión policial. Y ellos ahora tienden a ser un poco reacios a tener relación con el estado producto de eso. Inclusive, me comentaban que días después llevaron a cuatro médicos a la escuela y que los llevaron resguardados por policías y las mismas personas se quejaban de que llevaban a esos médicos para buscar información y que no les ayudó en ningún problema. Pues, había niños afectados por las bombas o gente que había quedado mal de los ojos igual por las bombas y dicen ellos, pues, que los médicos no les ayudaron en absolutamente nada. ¿Qué tipo de garantías mínimas deberían dar las autoridades a esta gente? Está hablando, por ejemplo, de lo que cuentan los pobladores de una mujer que estaba en un estado bastante grave. De acuerdo a la Convención Internacional, conocida como 1990, los estados de los cuales Nicaragua es firmante deben de asegurar la atención a la población migrante independientemente de su condición migratoria y eso significa asegurar la vida y aquí fue expuesta la vida puesto que hubo balas de por medio, hubo personas heridas, no hubo atención médica oportuna a esa población que ya venía desprotegida y en condiciones de vulnerabilidad y más los hechos ocurridos también y hubo exposición al peligro de esa población y particularmente de niños y niñas, así como de la propia comunidad. Yo quisiera agradecer a esa población su gesto de solidaridad, aun y cuando en Nicaragua tengamos una posición pública de detrimento a la solidaridad con los migrantes africanos y haitianos. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuaremos hablando de este tema. Dana, nos contabas antes del corte que hubo disparos, que hubo gases lacrimógenos en este evento de violencia contra los migrantes. ¿Hubo heridos de gravedad? Sí, las personas hablan de que había reporteros en la zona, específicamente corresponsales de Canal 10 y que una muchacha fue impactada de bala en la pierna y que inmediatamente se la llevaron. Inclusive nosotros pudimos recoger imágenes de adentro de la iglesia evangélica que te contaba antes y ahí todavía están las marcas de la sangre que el balazo dejó. ¿Y qué opina la población ahora, dos días después de que sucedió esto? La gente sigue enojada, está muy indignada, hablan mucho de la contradicción del discurso del gobierno de paz y amor y de lo que ellos sufrieron, que fue una agresión. Y además ellos hablan de que a ellos les parece injusto esta política de cierre de fronteras a los migrantes. Pues lo que ellos dicen es que son humanos y que deben pasar, pues que ellos no se quieren quedar en Nicaragua, que ellos quieren ir a Estados Unidos y que así como esa comunidad, hay muchas comunidades dispuestas a ayudarlos, pues a darles comida, a darles agua y que les parece inhumano. ¿Qué mensaje está mandando el gobierno a hacer este tipo de represión tanto contra los migrantes como con la gente que los auxilia? Yo creo que es un mensaje equivocado en principio y violatorio, digamos, de los derechos humanos de las poblaciones migrantes y de las propias comunidades nicaragüenses, porque nadie debe de ser, ningún nicaragüense debe ser sometido a una situación en la que su ética y su moral y sus valores sean, digamos, expuestos y puestos en peligro por estar realizando acciones humanitarias claramente. ¿Y qué debe hacer la población? ¿Debe de tener su ayuda humanitaria, el auxilio que da esta gente cuando llega de repente y los miran en estas condiciones? Yo creo que la población va a continuar apoyando de manera abierta o de manera clandestina. No hay que olvidar que en la historia de la humanidad, en la historia, por ejemplo, de la liberación de los negros en Estados Unidos, existió todo un mecanismo del tren y los canales secretos de comunicación que no eran más que población solidaria que iba de un lugar a otro. Creo yo que es un error de Nicaragua estarnos invitando a la población nicaragüense a violentar sus propias disposiciones, porque cada uno de nosotros tiene en su mano las disposiciones del gobierno, por un lado, y por otra parte las disposiciones que la ética, la moral y los valores a los cuales te han sido inculcados y vamos a escoger definitivamente nuestro corazón y nuestros valores. Nana, esta es la segunda historia del tema de los migrantes que vos has seguido. Ya fuiste a la frontera, hablaste con migrantes africanos, haitianos. ¿Cuál es la posición de ellos? A pesar de que saben lo que pasa en Nicaragua, lo que les puede pasar en Nicaragua con las autoridades, ¿están dispuestos a seguir cruzando? Sí, es que para ellos no existe otra opción. Ellos no van a regresar a Brasil o a alguno de los países por los que han pasado, no piensan regresar a sus países, ya sea Haití o cualquiera de los países africanos, y para ellos la única opción es pasar, sea como sea. Y para ellos van a agotar todos los recursos, van a probar una y otra vez si es posible. Muchos de ellos no es la primera vez que entran a Nicaragua, han entrado y han sido deportados y lo vuelven a intentar. Aunque no tienen dinero, no tienen nada, ellos están dispuestos a todo, porque ellos no ven un futuro en otro lado que no sea Estados Unidos. Y te han contado, te contaron en su momento, cuando estuviste con ellos, el tipo de relación que tienen con los llamados coyotes. Sí, ellos acusan a los coyotes y a los traficantes de ladrones. Pues los coyotes, lo que dicen ellos es que la mayoría no cumple su palabra. Ellos, por ejemplo, los cruzan a Nicaragua y los dejan ahí solos y les roban, o les dicen estás en Honduras y en realidad estás en San Juan del Sur, por ejemplo. Entonces, como la gente no tiene noción de exactamente dónde está, ellos se aprovechan de eso y les quitan dinero. Habían también denuncias, por ejemplo, de que golpeaban a las mujeres y las violaban, y que eso era tanto los coyotes nicas como los coyotes costarrizenses. Es un horror lo que estamos viendo, lo que tenemos aquí enfrente de nuestras narices. ¿Qué compromisos internacionales ha asumido Nicaragua y que ahora está violando? La Convención 1990, por ejemplo, es básica en este tema. Y yo diría que el otro elemento que es importante es que Nicaragua tenemos una responsabilidad con respecto a la integración centroamericana, con respecto a la hermandad entre nuestros pueblos, y ahí estamos violando principios básicos de solidaridad entre nosotros. Creo que Nicaragua tiene que continuar haciendo esfuerzos de diálogo con los países de la región. Por ejemplo, Panamá y Costa Rica van a tener próximamente, ahora en el mes de octubre, una cumbre internacional para ver el tema migratorio de estas poblaciones, y yo creo que nosotros tendríamos que participar en ese asunto, tal y cual como parte del problema también. Porque hasta ahora el gobierno de Nicaragua se ha aislado prácticamente de la región en estos temas. Ha habido cumbres centroamericanas, cancilleres se han reunido para encontrar una solución, pero Nicaragua se ha ausentado. Lo que pasa es que hay que entender que este problema es un problema mundial, ¿verdad? Es decir, no es un problema específico, no es solo de Haití, no es solo de África. Ayer mismo el gobierno de Italia decía que en los últimos días habían recogido a más de 500 migrantes africanos, y la mayoría de ellos eran originarios de Siria. Entonces estamos ante un problema que es mundial y tiene que ser asumido con una responsabilidad de esa envergadura, en la cual es elemental una tensión humanitaria, por encima de cualquier otra norma o regla jurídica. ¿Cuáles deberían de ser en ese sentido las principales acciones que se deberían tomar ya de parte de las autoridades? Bueno, tanto nuestras como costarricenses. Nuestras, costarricenses, panameñas, haitianas, hondureñas, porque el problema se está trasladando de un lado hacia el siguiente país. En principio creo yo que hay que abordar cuál es la problemática en esencia. Si vos te fijas los datos estadísticos de cuántos son y dónde están, es casi como una maraña de datos que no te permite identificar cuál es la magnitud exacta del problema. Por ahí se empieza, por decir son tantos y son de tal tipo y son de tal origen. Y en segundo lugar, yo creo que requiere toda la región sostener una cumbre de comunicación con el programa de Naciones Unidas, con la OIM, con todo el sistema de Naciones Unidas para ver cuáles son los mecanismos de apoyo y atención. Y un diálogo con Haití, digamos, en el caso de nuestra región, que es el lugar de origen para poder empezar a atender la problemática que causa o que causó esta migración. ¿Verdad? Porque no solo basta con darles de comer la atención médica, la salud, de mejorar sus condiciones de infraestructura, de asegurarles el agua a esas poblaciones, sino también atender las causas de origen y el diálogo con los Estados Unidos. Es decir, hay que atender el problema migratorio de principio a fin, pero en principio asegurarnos que no se muera nadie, que nadie se muera de sed, que nadie se muera de hambre, que nadie se muera perdido, que nadie se muera ahogado. Abrir la frontera. Abrir la frontera. Muchas gracias, Marta Crancho. Danáe por estar hoy con nosotros en el programa. Abrir la frontera.